Daniel Bisoño es comedia pura. Vamos a un corte y venimos. Yo digo, no sé si con Pedrito o sin Pedrito, pero regresamos. El corazón de Ventaneando. Tan profundo como el mar. Tan intenso como el sol. Uno de los conductores insignia de Azteca. Nada de que ir soltando putes y sal. La caja es arte también. Uno de los hijos de Chapoy. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. A Daniel Bisoño o lo amas o lo odias. No hay medias tintas con este conductor. Pero su vida y carrera están llenas de secretos. Tanto en su vida personal como en la laboral. Pero su historia está teniendo cambios muy bruscos. En este documental veremos justo esto. Su camino. Sus sueños. Su marca. Y cómo todo está teniendo subidas y bajadas. Su salud se ha visto afectada. Veremos cómo un divorcio casi le cuesta la vida. Cómo malas amistades casi terminan con su carrera. Y por qué Bisoño no se ha podido recuperar. Y cómo está dejando todo atrás. Hoy veremos lo que está detrás de este conductor. Conocerás al Daniel Real. Lo que esconde su comedia. Y por supuesto, la verdad detrás de su misteriosa enfermedad. Que lo que en realidad le está pasando, su secreto, lo sabemos. Y hoy, tú también lo sabrás. Toda historia tiene que terminar, ¿no? Mi nombre es Víctor Lugo. Y hoy te traigo... La exitosa y trágica vida de Daniel Bisoño. Antes de seguir con el video, te quiero contar uno de mis más grandes secretos. La forma en la que tengo acceso a todos los contenidos del mundo en las plataformas de streaming, como Netflix, Prime, HBO, y que me mantiene protegido todo el tiempo mientras utilizo mis computadoras, tablets y celulares. Y este secreto se llama... NorthVPN. NorthVPN es un servicio de VPN que te permite entrar a internet de manera segura, ya que cifra tu tráfico online en todo momento. Pero esto no solo es en tu computadora. No señor. Lo puedes descargar también en tu tablet o celular. Su aplicación es súper fácil de usar, así que todo el tiempo puedes estar protegido y tu información encriptada. Pero eso no es todo. Una de sus funciones que más me encanta y que más utilizo, el cambio de servidores. Esto te va a interesar muchísimo. Por ejemplo, en Netflix México no tenemos ahorita la película de Matrix, pero en Estados Unidos sí está. Entonces lo único que hago es cambiar mi servidor de México a Estados Unidos. Me meto a Netflix y automáticamente desbloqueo su catálogo. De esta misma forma, si solo hay una serie en Netflix Japón, bueno, hago exactamente lo mismo. Y listo. Ya la puedo ver. Y lo mejor, sabiendo que estoy protegido de cualquier amenaza en internet. ¿Te interesa, verdad? Bueno, pues lo único que tienes que hacer es picar al link que te dejo abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Picándole automáticamente consigues una oferta exclusiva de NordVPN más cuatro meses extra. Ojo, no hay riesgo con la garantía de devolución del dinero de 30 días de NordVPN. No lo pienses más. Navega seguro y disfruta del internet como se debe y hazlo con NordVPN. Ahora sí, sigamos con el video. Daniel Bisoño Daniel Bisoño nació el 31 de mayo de 1973 en la colonia Roma, en un hospital de uno de sus tíos. Nació en una familia que podríamos llamar Muégano. Sus papás siempre estuvieron juntos y siempre le enseñaron a sus hijos que la familia era lo más importante. Don Concho y María Araceli Bisoño se casaron muy jóvenes. Sobre todo María, pero el amor entre ellos fue muy fuerte. Durando 58 años de casados. Hasta que la muerte los separó. Pero de eso hablaremos más adelante. En cuanto llegó Daniel al mundo, su familia se moría de amor por él. Era el consentido de todos. Era el primer nieto de ambos lados de la familia. Ya te imaginarás. Desde pequeño siempre fue muy risueño, bromista y quitado de la pena. Después llegaría su hermana Yvette, quitándole el puesto de favorito. Y por último Alex, cerrando así el círculo familiar. La familia Bisoño era una familia de clase media. Vivieron como familia en Rinconada Cuapa, en Tlalpan. Su papá se dedicó toda su vida a la contaduría pública y le iba muy bien. Pero el señor era un poco, por no decir, bastante codo. Así que ahorraban en todo. Esto a Daniel con los años le empezó a molestar. Pero ahorita llegamos a eso. Durante su época en primaria en Daniel empezó a crecer más y más un deseo. Ser actor. Y todo gracias a tres personas que cambiarían su vida y su historia. Angélica Ortiz, Angélica María y Angélica Vale. Verás, las tres Angélicas son familiares de Daniel, algo lejanas. Pero sus familias siempre mantuvieron contacto. Esta relación familiar sanguínea era por parte de la mamá de Daniel. La abuelita de Bisoño y Angélica Ortiz fueron primas hermanas, por lo que Angélica María y María Bisoño crecieron juntas y siempre fueron muy unidas. Para la llegada al mundo de Daniel y Angélica Vale, pues crecieron casi como hermanos. Al convivir tanto Daniel con las Angélicas, al acompañarlas en sus ensayos de teatro, a sus puestas en escena, a las entrevistas, a los sets de grabación de las películas, Bisoño solo tenía una idea en su cabeza, hacer exactamente lo mismo. De inmediato habló con sus papás. Les rogaba que le dieran la oportunidad de por lo menos ir a castings. Quería saber qué se sentía. Doña María estaba encantada. A ella siempre le gustó el mundo bohemio, el mundo artístico, la farándula, ya que conviviendo igual con las Angélicas, se había enamorado del mundo artístico. Así que ella lo apoyó desde el inicio. A su papá, Don Concho, no le encantaba la idea. Él tenía el concepto que ese mundo no tenía nada bueno. Además, él quería que su hijo siguiera sus pasos como contador, pero al final, su padre dio su aprobación. Y sí que tenía talento nato. Al segundo casting se quedó en su primera película, Fieras contra fieras, en donde compartió créditos con actores y actrices de la talla como Carmelita Salinas, Resorte, Sergio Boiri, Margarito, entre muchos más. Después llegaría El más valiente del mundo, con Ramón Valdés, Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves. Y cerrando con la película Ya Nunca Más, con el mismísimo Luis Miguel. Daniel amaba estar actuando y aprendiendo de tantos actores, pero él se dio cuenta que los llamados para filmar en películas eran largos y solo actuaba una vez sus líneas. Él quería más, más emoción, más adrenalina, hacerlo muchas veces. Y dijo, me voy al teatro. Para esta época, Angélica Vale estaba como productora entre comillas de obras de teatro. Digo entre comillas porque era muy pequeña, pero como era la luz en los ojos de su abuela, Angélica Ortiz, su abuelita compraba y hacía las obras que su nieta dijera. Además que el reparto también lo elegía a la Vale. Aquí fue cuando Daniel se empezó a formar con jóvenes promesas que se convirtieron en los artistas más aclamados de la generación. Todo Timbiriche, los hijos de José José, Ricky Martin, Héctor Suárez Gomis, Estefany Salas, entre muchísimos más. Daniel tenía decidido que su vida sería la actuación. Ya no tenía duda. Además, sus logros se lo decían. Por lo tanto, decidió seguir con su preparación, entrando al SEA de Televisa. La competitividad en el SEA, sobre todo en esos años, era muchísima. Todo el tiempo era estar luchando contra tus propios compañeros de generación para poder destacar un poco y te llevaran a cualquier producción en Televisa. aparte que también en estas épocas, los cánones de belleza eran muy rígidos y si no entrabas en el estereotipo de galán de novela, era muy complicado tener una carrera. Fue cuando Daniel se desanimó un poco. Se dio cuenta que por la rama de actor serio, lo más probable era que no pudiera destacar, ya que en su generación estaba compitiendo contra compañeros como Kuno Becker, Víctor González, Ernesto D'Alessio, Araceli Arámbula y Ana de la Reguera. O sea, había mucha competencia. Pero fue cuando se dio cuenta que su fuerte era la comedia y ahí sí que podía destacar. Y sí, destacó tanto que al momento de graduarse del CEA ya tenía una propuesta de trabajo con el legendario Chabelo. Javier López estaba iniciando una producción de un programa que se llamaría La Cuchufleta y López sentía que Daniel sería su copresentador perfecto. Pero por desgracia, no pasaba nada. La producción no arrancaba y Daniel de nuevo se sentía desanimado. Él quería trabajar y demostrar su talento. Además que ya estaba cansado de depender de su papá. Como te dije, el señor era muy codo y para estos años era un conflicto constante, por lo que Daniel quería ya pagarse sus cosas, pero no se daba. Fue cuando llegaría otra persona a cambiar su rumbo laboral. Pepillo Origel Juan José Origel ya era toda una estrella en el mundo del espectáculo. Había sido director de varios periódicos y revistas del medio, había trabajado con la legendaria Maxime Woodside y estaba en el programa número uno de espectáculos en México, el recién formado Ventaneando. Y para ese momento, Pepillo ya tenía su propio programa de radio. Pero lo más importante, era muy amigo de las Angélicas. Ahí surgió la conexión con nuestro protagonista. En uno de los cumpleaños de Pepillo, las Angélicas invitaron a Daniel. A Origel le pareció un joven muy bromista y muy ocurrente. Y fue cuando le propuso que se fuera a trabajar a su programa de radio. Y Daniel, al ver que no había respuesta de Chabelo, sin pensarlo, dijo que sí. Este programa se llamaba Vida y Milagros. Y la sección que le tocaría a Bisoño sería justo la parte de espectáculos. Hablar de los artistas, echar chisme y crítica. Pero siempre con mucho humor. Y le fue muy bien, llamando la atención del público, pero sobre todo de otros compañeros del medio, como Kipi Casado y Pedro Sola. Este escalón en la vida de Bisoño duraría poco. Vida y Milagros saldría del aire debido a que Pepillo decidió aceptar la propuesta de Televisa para ser el encargado de espectáculos en la empresa, dejando tirado a Ventaneando y a Daniel. Pero al poco tiempo, Kipi le propondría que trabajaran juntos, creando el programa de radio, dos tipas de cuidado y uno más, con licencia para hablar. Teniendo mucho éxito. En una de las entrevistas de este programa, el invitado fue nada más y nada menos que Pedrito Sola. Pedro ya era el ícono de la televisión de chismes gracias a Ventaneando y era todo un experto reconocido en la crítica de telenovelas. Durante la entrevista a Pedro, no paró de reírse con todas las ocurrencias de Daniel. Al terminar el programa, Daniel habló con Sola y le dijo que él sentía que podía encajar en Ventaneando, que le presentara a Patty para que le diera una oportunidad. Para ese momento en Ventaneando, estaban teniendo problemas para llenar el lugar que había dejado Pepillo al irse la competencia. Había entrado Álvaro Cueva, pero como que no encajaba y Daniel se había dado cuenta de eso, por lo que vio su oportunidad. Pedrito dijo que sí y se fueron juntos a ver a la Chapoy. Ahora, paralelo a esto, Angélica Ortiz también tenía una muy buena relación con Patty. Ella unos meses antes había tenido una llamada con Chapoy, proponiendo a su sobrino, pero Patty no le dio importancia. En cuanto Daniel llegó a presentarse con Patty, la señora Chapoy dudó un poco, ya que en primer lugar era muy joven, apenas tenía 20 años y en segundo sentía que no encajaría en Ventaneando. pero vio algo en él. Le propuso que entrara a un nuevo programa que se llamaría Caiga Quien Caiga, que sería un programa de reportaje pero llevado de espectáculos y comedia. Daniel dijo que sí. La encargada del programa era una joven Mónica Garza, que era productora de Caiga Quien Caiga y en medio del espectáculo. En cuanto Daniel empezó a trabajar, a todos sorprendió y justo a Mónica mucho más. Ella empezó a hablar maravillas de Daniel a Patty, convenciendo que en verdad Daniel podría dar el ancho en Ventaneando y justo las estrellas se alinearon. En 1997, Televisa inició una demanda en contra de Patty Chapoy y TV Azteca por el uso indebido de Cristomatía. Ese día que se dio a conocer la demanda, Patty y Pedro Sola tenían que ir a declarar a los juzgados, por lo que no podrían estar en el programa. Fue cuando su oportunidad llegó. Patty de inmediato llamó a Daniel, debutando así en la sala más famosa de la televisión, sin imaginar lo que cambiaría su vida a partir de aquí. A partir de aquí, su carrera despegó. Si Ventaneando era un éxito con la llegada de Daniel, le dio una identidad única. con su humor, su carisma y personalidad, le sumaron mucho al programa. Y se afianzó en la empresa, se volvió de los conductores inamovibles de Azteca, llegando a estar en otros programas como Tempranito, Identidad y muchísimos programas de concursos. Y conforme pasaban los años, en su casa, Ventaneando, también empezaron a llegar otras compañeras con las que destacaría muchísimo más, como su inseparable por esos años, Atala Sarmiento. Y fue cuando el amor llegó a su vida. En 1999, justo en el programa Tempranito, conocería a Mariana Zavala. Quedando enamorado y con apenas un año y medio de noviazgo, en 2001, se casarían. A la par ese mismo año, su más grande pasión. El teatro le regalaría su negocio más lucrativo, asociándose con su amigo Alejandro Gou, creando en conjunto Gou Producciones. Una de las empresas más importantes de producción, promoción y direcciones de espectáculos y Teatro de México, ganando incluso la concesión que a la fecha mantienen del Teatro Aldama. Justo Daniel empezaba a disfrutar el éxito que tanto había buscado. Todo se estaba alineando, pero por desgracia, todo lo que sube tiene que bajar. Hay un dicho que queda perfecto en nuestra historia de hoy. Afortunado en el dinero, desafortunado en el amor. Y es que no es ningún secreto que si hay algo en lo que Daniel es bueno, aparte de la televisión, es hacer dinero. Y por si no lo sabías, bueno, ahora lo sabes, es un gran empresario. Pero en el amor no es la misma historia. Para el 2005, Daniel tendría su primer divorcio. El amor que le tenía a Mariana terminó. ¿Sero que te separaste? Hace un tiempo, Pat. ¿Hace un tiempo? ¿Cuánto? Se había enamorado de su compañera Frank Merrick y prefirió divorciarse a ponerle los cuernos a la que había sido su esposa. Así pasaron los años. Nuestro protagonista era una estrella total en Ventaneando. Tanto así que la televisora decidió ponerlo al mando de una nueva jugada. Verás, en esos años, Azteca quería apostarle muy fuerte al público mexicano y latino en Estados Unidos, creando Azteca América, su señal en ese país. Por lo que decidieron crear dos Ventaneandos, uno para México y otro para Estados Unidos. Y los presentadores que encabezarían estas transmisiones eran Pedrito y Daniel, que a la par también estarían en la transmisión mexicana, pero ellos tendrían más responsabilidades. Fue cuando, en 2012, conocería a su segunda esposa y con la cual se convertirían en padres. Cristina Riva Palacio. A dos años de conocerse, en 2014, se casaron en una boda íntima en Acapulco. Y dos años después, en 2016, llegaría su única hija, Micaela. Pero para el 2019, ese amor también terminó. Y en los peores términos, ya que al principio, Cristina había prohibido a Daniel ver a su hija. En temas de salud, por estos años, fue cuando todo comenzó. Como pudiste ver a lo largo de este documental, Daniel ha enfrentado cambios físicos muy radicales desde que inició su carrera, subiendo y bajando muchísimo de peso. Bueno, justo por eso es que empezaron sus problemas. Un poco antes de empezar su divorcio, Daniel empezaba un tratamiento de dieta para poder bajar de peso. Pero con el divorcio y después, con la prohibición de ver a su Micaela, Pisoño entró en una depresión muy fuerte, teniendo problemas en su dieta, dando rebotes tras rebotes. Así durante cuatro años. Y su cuerpo, por eso, empezó a enfrentar problemas. En el 2022, sin dieta o sin cambio de alimentación, empezó a bajar de peso de un día para el otro, lo que preocupó al conductor. Al hacerse estudios, detectaron que eran amibas. Al combatirlas, le dieron medicamentos fuertísimos, lo que lo debilitaron aún más y dañaron sus órganos, que por las dietas y cambios de años anteriores, ya estaban dañados. Estos cambios bruscos y medicamentos causaron varices en el esófago. Cuando reventaron, casi acaban con él. Cuando se recuperó, detectaron daños en el hígado. Y este es el mayor problema y la causa del por qué está hoy como está. Desde el 2023 hasta el día de hoy, ha entrado y salido de hospitales. La última, pasando meses, incluso en coma inducido e intubado. Ahora está en espera de un trasplante. El problema es que, aunque lo logre, es una cuenta regresiva. Daniel jamás volverá a estar en su máximo nivel y en cualquier momento podría perder la batalla. Eso es un hecho. Como ves, la historia de Daniel ha tenido subidas y bajadas. Pero todo lo que alguna vez se propuso, lo logró. Su marca en televisión, sus zapatos, son imposibles de llenar. Tanto así que, enventaneando, no sabrían qué hacer sin él. Y aunque la vida le ha dado alegrías, también le ha dado momentos muy duros. Como su salud y, por supuesto, la pérdida de su mami. mientras estaba en coma. Y por si te lo preguntabas, Daniel ve su preferencia amorosa por etapas. Y sí, desde hace unos años, está en la etapa de estar con hombres. Daniel Bisoño es una persona que, aunque se vaya de este mundo, su legado y presencia no serán olvidados. Simplemente estar en el programa más amado de México por más de 20 años es difícil de olvidar. Así como Daniel siempre recibía a todos con una sonrisa, con esa misma está enfrentando el final. Su vida se basó en hacer reír. Y estoy seguro que así se irá como llegó, riendo. ¿Qué tal te pareció el video? Sí que es una historia increíble y trágica la de Daniel. ¿No te parece? En los comentarios escríbenos tú qué opinas acerca de la vida de este icónico conductor. Sus subidas, sus bajadas, su estado de salud. Si te gusta lo que hacemos, no olvides de suscribirte y activar la campanita. La campanita es súper importante porque de esta forma YouTube te avisa cuando subamos un video nuevo. Y así no te pierdas de ninguno. También si te gusta el video, no olvides de dejar tu pulgar arriba. Es la mejor forma en que nos puedes apoyar ya que de esa forma YouTube recomienda más los videos. Y es algo que te agradecería muchísimo. También comenta de qué otro video te gustaría que habláramos. Puede ser de algún otro miembro de Ventaneando o del tema que tú quieras. Siempre te estamos leyendo y siempre estamos comentando contigo así que toda tu opinión, todo lo que tú quieras escribir, escríbelo. También comparte este video con tus amigos y amigas, sobre todo aquellos que les gusta Ventaneando o que les gusta mucho Bisoño. Compárteselos por Whats y por Facebook. Y también no olvides de seguirnos por nuestras otras redes sociales. Todas son una extensión del canal. Tenemos página de Facebook en donde prácticamente a diario se suben memes, noticias y videos también exclusivos de la plataforma así que no te los pierdas. También tenemos TikTok en donde prácticamente a diario se suben videos exclusivos para la plataforma y que sabemos que te van a encantar así que también chécalo. Y tenemos Instagram en donde subimos nuestras Insta Stories de todo lo que hacemos detrás de cámara y lo que hacemos alrededor del día. Y ya, eso es todo. Mi nombre es Víctor Lugo y gracias por escuchar.